Ahora revisa si tus pies están parados en alguna superficie dura o blanda. Solo siente. Todos tenemos diferentes canales perceptivos, siente, percibe, está fresco, muy bien, siente el fresco en las manos. Y dime, ahí donde estás, ¿cómo es? Y tus manos, ¿se sigue sintiendo ese fresco? Voy a subir esa energía que está en tus manos y la voy a llevar hacia tu garganta. Vamos a ver qué es o quién es. Ahora voy a empezar a subir esa energía, la estoy subiendo, la estoy subiendo hacia tu garganta, la estoy subiendo, hasta ahí. Ahora si te puedes expresar, hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Itzel? ¿Por qué la acompañas? ¿Por qué la acompañas? Todos somos canales de comunicación. Hermano, ¿qué te gustó de Itzel? ¿Por qué estás ahí con ella? ¿Por qué la acompañas? Aprovecha la oportunidad que tienes de hablar, que difícilmente se da. Y dime, ¿tú le estás generando alguna situación en su cuerpo físico o energético? Me desalzando. ¿Qué? ¿Por qué? Lo siento fresco. Pregúntale tú quién es o qué es Porque si se está presentando es por algo ¿Qué quiere mostrarte? ¿Qué quiere decirte? Pregúntale ¿Qué quiere decirte? Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí por un momento A ver si hay un ratito más que nos quiere hablar Y si no, bueno, pues va a perder la oportunidad de comunicarse Ahora ve bien profundo, profundo De muy profundo Viaja lejos, lejos Puedes traer algún recuerdo a tu mente Donde la pasaste mal Algún recuerdo triste Alguna situación difícil A donde te lleve tu mente no consciente Puede ser cuando eras niña Cuando eras de seis años O tal vez cuando eras adolescente De profundo, muy profundo Y mientras tu mente consciente Estás haciendo eso que está haciendo Tú de profundo, profundo Permítate que tu espíritu te lleve Esta no puedo ver Y está bien Algunas personas lo ven Pero sienten Y eso es suficiente Toda tu piel Desde los pies hasta la cabeza Es capaz de percibir ¿Qué es lo que me gusta? ¿Colores verdes? Formas Formas Bien Esas formas verdes ¿Tienen movimiento? Tienen movimiento Tienen movimiento Bien Como una flor Como una flor Bien Bien Y se están moviendo Y se están moviendo ¿Le quieres preguntar a una de esas luces ¿Qué es o quién es? ¿Qué es? Entonces karena Tienen 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 En Tienen 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 ¿Te llega algo ahí? Así es como la mente inconsciente empieza a buscar la información De esa manera lo hace Ahora te vas a imaginar, Itzel, que estás fuera de un templo Imagina que estás ahí ¿Cuál es el templo? Como te guste Imagínate que estás ahí Abajo Y ahí arriba hay unas escaleras Es un templo Como te escojas que sea Imagina que estás ahí ¿Ya estás ahí? A la entrada de ese templo hay un monje Un viejo sabio Está vestido de manera diferente Con una caravana Te da la bienvenida Y te dice, te estábamos esperando Te va mostrando Y te invita a pasar Estás subiendo esas escaleras Esos pequeños escalones Te detienes un rato Aprecias ese lugar Y te va yendo Ese monje Te va mostrando un pasillo Es largo Está como a media luz Se escuchan las pisadas de él Que te guía Y te muestra el camino Al pasillo donde te acaba de llevar Donde está largo Hay muchas puertas La primera puerta La blanca Esa representa tu vida actual Allá adentro Están todas las experiencias Todas las vivencias Desde tu nacimiento Hasta la fecha Allá hay otras puertas De diferentes colores Esas puertas Representan tus vidas pasadas Ahora Colócate frente a esas puertas Cuando yo cuente del 1 al 3 Una de esas puertas Se va a iluminar Puede ser la blanca En tu vida actual O puede ser alguna otra En tus vidas pasadas ¿Ya estás ahí? Uh-huh Muy bien Ahora párate ahí enfrente El guardián del templo Ahí a unos metros De ti alejado Te observa y te dice Adelante Con un gesto Como diciendo Ve Ahora voy a contar Del 1 al 3 Y se va a iluminar Una puerta Puede ser de la vida Puede ser de la vida actual O vidas pasadas Lo que tu mente interna escoja Eso está bien 1 1 3 Y dime ¿Cuál se ha iluminado? ¿Veis? ¿La puerta veis? Uh-huh Ahora puedes abrirla Y entra Del otro lado de esa puerta Están todas esas memorias Todas esas escenas Todos esos archivos Todo ese aprendizaje Y experiencias Ahora tú puedes ir recorriendo Revisando Toda esa vida Como si fuera una película Y dime ¿A qué escena te ha llevado? ¿Negro? Hay nieve Uh-huh Bien ¿Cayendo? ¿Untra el nieve? Uh-huh Dime ¿Ahí vas sola? No 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 Pues No Estoy cayendo Una avalanche Estoy cayendo Una avalanche Uh-huh Y dime que se escucha Cuando caen muchas piedras Como cuando caen muchas piedras Como cuando caen muchas piedras Uh-huh Ese ruido es estruendoso Sí ¿Dá miedo? ¿Dá miedo? Un poco Muy bien ¿Y tú estás lejos de ahí o cerca? Yo solo veo hacia abajo Veo hacia abajo Voy cayendo Entre la nieve Voy cayendo entre la nieve ¿Eres un alpinista? Soy ombra Soy ombra Soy ombra Bely rojo Bely rojo Bely rojo Dime ¿Tu ropa te aprieta? ¿O está suelta? No siento eso Solo veo Como un gorro Tiene como un pompón arriba Como si fuera un niño pero no sería un niño ¿Tú estás viendo esa escena desde lejos? Como si fuera un niño pero no es un niño Ajá ¿Tú estás viendo esa escena desde lejos? Es como si estuviera un metro de... Como si estuviera un metro, bien Cayendo como en un trineo Como en un trineo Como en un trineo Ajá Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? No sé Lo peces Lo pingeniegando No se No puedo saber No lo sé Y dime, ese niño con el que vas cayendo ¿Es algo tuyo? No es un niño Es solamente está Estoy yo, está Como si yo no estuviera ahí Solo estoy viendo como si fuera una película ¿Qué? ¿Está bien? Y no es un niño Es como si tuviera 30 años ¿Un hombre de 30 años? Es pelirrojo, dijiste Con mucha barba Con mucha barba Una camisa como de cuadros Es floja Camisa cuadro, floja Pero solo veo eso Ya no puedo ver más Solo veo que cae como en un trineo Por la nieve ¿Fue una avalancha? Sí Ahora poco a poco Se aclara la película Y se empieza a ver completa Como en tercera dimensión Ahora Toda esa información llega a ti Clara y completa Y dime, ¿qué ha pasado con ese hombre? ¿Se ha lastimado? ¿O salió bien? No Se golpeó contra un árbol Trineo Se golpeó contra un árbol Cayó rodando El trineo por un lado ¿Muere ahí? No Lo sé Puedes adelantar la película Lo estás haciendo muy bien No Muere No ¿Se ha levantado? Está consciente Pero no No se mueve ¿Está bien? ¿Se lastimó? No Solo está asustado Está asustado Claro que sí Después de esa caída ¿Quién no? Y dime ese pelirrojo ¿Cómo se llama? ¿Cómo sientes que se llama? No puedo sentirlo Pero Creo que John 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 Ok Y dime ¿Hacia dónde se dirige John? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo va hacia abajo Caminando Tiene frío ¿Tiene frío? Juan ¿John ¿Te diriges a tu casa? Creo que sí Bien Ahora John, ve a tu casa y descríbemela por la parte del exterior Es una cabaña Es una cabaña Es muy bonita, como si fuera una película ¿Qué nacionalidad tiene John? No sé No sé Como si fuera europea, no sé, no entiendo Hay como una placa Ok Como si fuera una placa de carro Colgada En una cabaña afuera Pero no entiendo lo que dice ¿Me quieres deletrear para que yo lo anote? Tiene una V Ahí a ver si hay una chimenea enfrente ¿Está encendida la chimenea? Sí Sí Bien, ahora podrá calentarse un poco John Es muy bonita ¿Alguien lo espera ahí? No, no hay nadie ¿Vive solo? Sí No es muy grande la cabaña Es Es muy pequeñita ¿Tiene alguna mascota? ¿Algún perrito? No Está solo Pero No parece una cabaña de hombre Está demasiado arreglada Pero ya va cocinándose Y dime que se está cocinando ¿Huele bien? Como si fueran legumbres No sé Lentejas, frijoles Algo así Ahora Adelántate en esa vida Y busca un momento Así de importante como este O más Puedes adelantar la película Voy a contar de uno a tres Y esa escena llega Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ahora ¿Qué está sucediendo? No veo nada No veo nada No siento nada Regresa un poco Regresa un poco la película Regresala un poco Recuerda que lo puedes hacer Con mucha facilidad Porque tu espíritu No conoce tiempo Ni espacio Él puede estar en todas Y él puede estar en todas Las partes Tranquilamente Y en movimiento Y dime ahora ¿Qué está sucediendo? Hay una puerta Hay una puerta Solamente una puerta Está oscuro Y solamente hay una puerta Hay una puerta Verde Con una anija dorada Como María y dorada ¿Quieres pasar? Sí Bien Pasa Yo estoy ahí contigo Es otra casa Otra casa Es como una cabaña Pero muy grande ¿Y hay familia ahí? ¿Hay gente? No veo nadie Solo veo la casa Es de dos pisos ¿También es bonita? Es muy bonita Y dime Esa casa ¿También es de John O de alguien más? No es de él Pero Es demasiado grande Para él Recuerda no omitir Tu razonamiento Solo conforme vaya llegando La información Cuéntame No la analices Y dime ¿Cuántos años tienes John? ¿Cambios oídos? Sí Ok Su parada es más Más larga Tiene algunas canas Algunas canas ¿Cuántos años Tienes que tenga? Cuarenta y tantos años Cuarenta y tantos Si hay una mujer Con un vestido largo Pero Suelto Con flores Floreado Con colores Tintos Cafés Tiene un mundil ¿Y esa mujer es su esposa? Creo que sí Revisa si es su esposa O su hermana O tal vez su madre No Es como Como él Ok ¿Es de la misma edad? Sí Le está Está preparando comida Ajá Ajá No puedo ver su cara Muy bien Solo sé que tiene cabello negro Ok Y es blanca ¿Tiene hijos? No sé Y dime John es fuerte O débil Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es Corta madera Ajá ¿Es leñador? Sí Parece que es leñador Bien Dime ¿Su salud es buena? Sí Ajá Ajá ¿Te identificas con John? ¿Eres él? Sí Bien Ahora voy a hablar en primera persona John, ¿ahí eres feliz? Sí Al fin es Seguro que sí He de ser un lugar hermoso para vivir Y dime ¿A qué te dedicas? Tengo botas negras Ajá Mis manos Son ásperas Mis manos son ásperas Ajá 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 Creo que Me añado oro carpintero Ok Ajá Ajá ¿Qué vas a hacer? Ajá 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 Siempre he querido ser carpintera. Ahora tienes cuenta por qué, ¿verdad? Mira qué bonita. Sigue habiendo nieve. Por eso su casa es tan bonita. Porque él construye todo. Él construye todo. Mira, ahora sabemos por qué sus casas son tan lindas. También la cabaña chiquita era bonita, ¿ahora sabes por qué? Sí. Hay unos cuartos arriba, pero... Es como una escalera. Y hay como un hall, como... Como un espacio cuadrado donde hay como... Mesas, sillas de tronco, como muebles de tronco. ¿El ático que le llaman? No, es como un hall entre los cuartos. Pero no puedo entrar a los cuartos. Trato de abrirlos y no veo nada. Ahora busca un evento importante en esa vida, John. Busca un evento que te haya marcado de alguna forma. Puede ser un momento muy feliz. Un momento triste. Un momento triste. Estoy con Melia. Se llama Melia. ¿Se llama Melia? Melia. Melia. Mi esposa. Es blanca, de cabello negro. ¿Y aún se aman? Sí. Es muy hermosa. Ahora mira los ojos de Melia. Y dime si están presentes en la vida actual de Excel. Creo que es mi mamá. Ahora sígueme contando qué sucede ahí. Nunca deja de haber nieve ahí. Estamos juntos. Estoy con Melia. Y caminando hacia abajo de la montaña. Es una montaña. Estamos... Es como... Mi ropa no es tan vieja, pero... No sé en qué año estamos, ¿no? ¿Es una época muy antigua? No. Porque mi ropa... Es... Es de cuadros, es de lana. Su vestido no es viejo. ¿Qué año llega a tu mente? Mil ochocientos. Mil ochocientos. Mil ochocientos. No hay televisión. No hay televisión. No hay... No hay teléfono. ¿Y con qué se le usan en la noche? Solo fuego. Con fuego. ¿Velas? ¿Velas? Pero parece que no es necesario. No hay mucha oscuridad ahí. Ajá. No visualizo la noche ahí. ¿Qué lugar llega a tu mente? ¿Cómo se llama? Suiza. ¿Qué? No sé. Suiza. John, ¿tu carácter es bonito? ¿O eres enojón? Soy enojón. Ok. Ahora ya sabemos de dónde viene lo enojón. Soy... Como rudo... Tosco. Un hombre rudo y tosco. No, no, no. Pero... Con Emiliano. Con Emiliano. ¿Por qué la amas? Sí. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Busca otro evento importante. ¿Ya estás ahí? Estoy en cama. Estoy en cama. Hay gente alrededor. ¿Son amigos o familia? Creo que familia. Los conozco. ¿Cuántos años tienes ahí, John? No lo sé, pero... Tengo manchas en la cara. ¿Ya estás viejo? Ya estoy viejo. ¿Estás enfermo? ¿Por eso hay tanta gente ahí? ¿O solamente festejan algo? No, estoy enfermo, creo. Ok. No me veo enfermo, solo viejo, pero... Estoy en cama. Estoy en cama. ¿Melia está contigo? Sí. ¿Tuvieron hijos ya? No. Tuvimos hijos. ¿Qué? Pero... ¿Quiénes son esas personas? ¿Son familiares? Creo que sí. ¿Te aprecian? Sí, hermanos. Sobrinos, tal vez. Ok. Él ya está en mi izquierda. ¿Mueres ahí, John? Creo que sí. Sí. ¿Ves tu cuerpo? Sí, siguen siendo manos gordas. Y toscas. Y toscas. Es que necesitaba ser así para el lugar en donde estabas. Pero... Estoy cubierto con... Con una cubija. ¿Qué? Como roja con naranja. Muy calientita. Dime... ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí. ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? Estoy a punto de irme. Melia está llorando. Y sonriendo. ¿Qué? 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 ¿Ya estás en la luz? Sí. No veo nada más que blanco. Bien. Si el universo lo permite, John. Revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Amar. A trabajar. Amar. A trabajar. Ajá. Ajá. Fui muy feliz hoy. No sufrí. Tuve una vida tranquila. Una vida tranquila. Ajá. 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 Es de esa dimensión de luz donde te encuentras. Dime. ¿Qué mensaje le quieres dar a Excel en esta vida actual? Te amé. Pero... lo sé, pienso, Lola... que amé. Que amé, Pero... Ajá. Ajá. No sé Solo veo Amor por parte de Emilia Fue un amor muy lindo No sé qué puedo aprender de ahí Solamente es amor Amor Con eso es suficiente Y el mensaje que le estás dando a Excel es que ame Que ame Que encuentre el amor Y que encuentre el amor Excel, revisas y de esa vida Viene ¿Qué viene de ahí? Tu pareja Es igual a ti cuando eras yo Tu pareja es igual a ti cuando eras yo ¿Me entiendes, Itzel? En otras palabras te está diciendo que ya no seas celosa No ¿Qué le está diciendo? Que yo era hombre Que era igual a ti Enojó Enojó Machista Machista también Rudo Rudo Se hacían las cosas a mi manera Te das cuenta Y Emilia Zorro decía Sí Está bien Me daba por mi lado Te das cuenta Por eso te dice Solo amar Mira qué bonito mensaje Pregúntale a John si de ahí viene el que te mueras tanto los labios No No viene de ahí Bien Dile a John que si quiere pedir autorización Para que te muestre Dónde surge la inseguridad Que pida autorización a la luz Veamos si permite Un mercado Es un mercado Hay muchas telas Pero las paredes son como de barro ¿Y tú dónde estás ahí? Estoy parada caminando viendo las telas ¿Ahí eres mujer? Sí Pero estoy cubierta de telas También ¿Qué nacionalidad tienes ahí? Es como Como el oriente Están cubiertas pero No Es como un turbante ¿Como un turbante? ¿Dónde solamente se ven tus ojos? Se ve la mitad de tu cara La mitad de tu cara ¿Por qué puedo ver mis manos? Mis pies ¿Y qué está sucediendo? Estoy con alguien Me tiene del brazo Es tu pareja Creo que sí Pero No sé No lo veo bien ¿Tu pareja es buena? No Siento que sea buena Está suendo las manos Dime dónde surge esa inseguridad Búscala en esa vida Y encuéntrala No puedo hacer nada No puedo hacer nada No Solo puedo salir con él Solo puedo salir con él ¿Te obligan? Es mi esposo Creo Es mi esposo Pero no puedo salir Solo con él ¿En qué momento se da la inseguridad ahí? ¿Por eso? ¿Por qué no es insegura Solo sales con él? No No Revisa Revisa No puedo ver más Solamente belleza No me deja ver ¿Qué no te deja ver? Él es moreno Es moreno ¿Y sientes que no es buena persona? Ajá Tiene un nariz De un lado del ojo Izquierdo Ajá Su mirada no es mala Pero ¿Reconoces esos ojos en la vida actual de Insel? Sí ¿Y quién es? Es un novio que tuve ¿Qué? Esa mirada Pero Es todo lo que veo Dime ¿Esa mujer cómo es? Me refiero no físicamente Me refiero si es segura o insegura ¿La obligan a salir con él o ella quiere salir con él? Ajá No creo que lo obligan Creo que está casada con él Ajá No Pero no lo ama ¿La obligaron a casarse con él? Sí Porque no lo ama Bien Es muy callada Es callada ¿Por qué no puede salir sola? No puede No la deja Él El esposo no la deja No Él no la deja O es la sociedad que así marca que debe ser No lo sé Creo Creo que él no la deja Muy bien Haz un Haz un stop ahí En serio Congela esa imagen Congelala ahí Y haz un puente A la vida actual En serio Y dime ¿Qué viene de esa vida? ¿Qué está afectando en esta vida actual? En tu vida actual Comercial ¿Qué? Ahí ¿Qué? Yun ¿¡Sí Honneras ¡Ya? ¿Qué? 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 Dios ¿uiten ¿Qué? No sé, no puedo saber. Revisa si de allí viene... ...la ira. Creo que sí. Es que... ...no la... ...no la deja hacer nada. No la deja hacer nada. Es contra. Ahora que sabes de dónde viene la ira, esa mecha corta, la puedes dejar pasar. Eso no te corresponde, Excel. Eso no es tuyo. Eso le corresponde a esa mujer... ...con la cabeza y medio rostro tapado. Dime cómo se llama. Muitei... Muita... Muitei... No sé, Muitei. Muitei... 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 .... Muitei... Muitei... ... Muitei... Muitei... Muitei busca... Un evento importante ahí. Una salida, cuéntame. El desierto. El desierto. La arena parece como una alfombra. Hay mucho calor. Hay mucho calor. Mucho. Pero... Es como un paseo, un viaje. Se transportan en qué? Creo que es un camello, no sé, no es... No es un camello, es un animal muy raro. Ajá. No sé qué es. Muy bien. Y dime, ¿qué está sucediendo en ese viaje? La están llevando a un lado. No sé a dónde. Sí. ¿Te están llevando a ti, Moitei? Sí. ¿Tú quieres ir? Sí. ¿O vas a fuerza? Voy a fuerza. Ok. Y dime, ¿a dónde te llevan? A mí. Sí. Es otra ciudad. Es otra ciudad. Es otra ciudad. Otro lugar. Estoy triste. Estás triste. ¿Estás triste? ¿No te querías ir ahí? No. ¿Por qué aceptas? ¿No hay forma de que te escapes, que digas no quiero? No. No. ¿Te da miedo? No, creo que... Ya lo acepté. Ya lo acepté. Ok. Porque no quiero huir. Tampoco quieres huir. No quiero huir. Ajá. Así es la vida. Así es la vida. No, ¿por qué? Sí. ¿Tienes hijos? Aún no. Pero sí tengo uno después. Mi hombreñito. ¿Toda tu vida transcurre así? ¿Conformada con lo que sucedió? ¿Así es la vida? No, ¿por qué? Sí. Nació mi hijo. ¿Nació mi hijo? ¿Cambia algo cuando nace tu hijo? Sí, soy feliz cuando nace mío. Ajá. Mi casa es muy bonita. Ajá. Es una casa muy grande. ¿Y ahora ya te alegra el bebé? Sí. Y dime cómo mueres en esa vida. No veo. No puedo ver eso. Regresa un poco a la película. Ya sabes cómo funciona. Regresa un poco. Y ubícate ahí. Y ubícate ahí. Ella no está. Mi hijo tampoco. ¿Qué ha sucedido? Estoy sola. ¿Qué pasó con ellos dos? Porque mi esposo murió. ¿Mi esposo murió? Mi hijo se fue. Ajá. ¿Y tú cuántos años tienes ahí? Es muy vieja. Muy vieja. Muy vieja. Ajá. ¿Estás muriendo? Sí, estoy. Pero no estoy en cama. Estoy... Me uso trabajo respirar. Caminar. Me doy en las manos. ¿Sigues en tu casa esa bonita grande? Sí. Ajá. Pero estoy solamente yo. ¿No tienes compañía? Creo que sí. Tengo sirvientes. Ajá. Pero... Aún así estoy sola. Y dime... ¿En dónde mueres? Me refiero a qué parte de la casa te fuiste. Creo que estaba... En el centro del patio. En el centro del patio. En una silla. Ahí te quedas. Sí, hay como plantas como... Muy verdes. No hay flores. No crecen flores ahí. Pero hay muchas plantas como... Pequeñas palmeras. Estoy rodeada de plantas verdes. Es un lugar muy hermoso, ¿verdad que sí? Sí. Y hace calor, pero... ¿Ese es el lugar donde te cambiaste a vivir? Sí. Ahí es mi casa desde que me llevo. Ahí nació mi hijo, ahí creció. Y dime ahora que ha muerto tu cuerpo. ¿Lo ves ahí sentado en esa silla? Sí. Sí. Tienes una muerte apacible, ¿cierto? Sí. Y dime, ¿te desprendes con facilidad? Sí. ¿Significa que vas a la luz? Voy hacia arriba, veo como... Como si viera hacia abajo. Ok. Siente fresco. ¿Alivio? Sí. Sí. ¿Ya no te duelen las manos? No. Antes de que termines de llegar a la luz, permite que el ser busque qué más viene de esa vida. En esa vida mi hijo me hizo muy feliz. ¿Y tú no quieres tener hijos? Ese es el mensaje, ¿no? ¿De mi tape? Sí. Bien. Pero... También hay como lo oscuro. Lo malo. No... No puedo ver qué pasó realmente. Regresa un poco la película. Creo que me lastimaba. Dijo... Cicatrices. Tengo cicatrices. ¿Tú solo te lastimabas? No. ¿Quién lo hacían? Mi esposo. Mi esposo. Revisa si de ahí vienen los problemas vaginales. No. Porque el sexo no era malo. Pero sí lastimaba a tu cuerpo. Sí. Ok. Pero no cuando teníamos sexo. Dos años después cuando mi vida era más grande. Ok. Ahora... Noite... Termina de llegar la luz. Porque te quiero preguntar dos cosas. Bien importantes para Itzel. ¿Ya estás en mí? Sí. Bien. Si el universo nos permite, revisa esa vida. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Bien. Bien. Que no me dejes controlar. Que no me dejes controlar. Que no me conformes. Uniento ya tuviera capacidad. ¿Qué es esto? Que me defienda, que no me deje controlar. ¿Qué más dijo? Yo creo que no me controla. Creo, Che. ¿Cómo? Que me proteja a mí misma, que luche. Que me proteja a mí misma y que luche. Bien. Y si quieres pedirle a un hotel que pida autorización a la luz para que quite esas molestias, vaginales. Sí. Bien. Veamos si autorizan. Autorizan. Maravilloso. Ahora permite que Noitei retire esas molestias. Y mientras ella retira eso, Itzel, revisan si desde hoy sanas la inseguridad, los celos. No. Ve a dónde se originan. Eso de crearte historias y después creerlas. Sí. Busca. No, no. No, no. No, no. Ya terminó. Ya terminó. Muy tebio. Te retira eso. La molestia. Sí. Bien. Entonces demorren las gracias y despidémonos de ella. Muy tebio. Gracias por la ayuda, la asistencia y ese mensaje tan bonito para Itzel. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañen siempre. John, también me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y también que el universo te acompañe. Itzel, ¿te has despedido también de John? Sí. Bien. Y dime, si la inseguridad no viene de esa vida ni de la vida de John, ¿de dónde viene? Encuéntralo. ¿Dónde se origina? ¿Dónde estás ahí? No puedo ver nada. Ahora pide asistencia a tu ser de luz que por favor se me presente. ¿Ya está ahí? No. No puedo ver nada. Itzel, quisieras perdonar a la familia por no ser lo que tú quisieras que fueran. Sí. Quisieras perdonar en especial a Eduardo sabiendo que perdonar es simplemente liberarnos. soltarnos de cualquier amarra, de cualquier cadena que nos una y no nos deje avanzar. Sí. Bien hecho. Ahora desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí, perdona a la familia, perdona a mamá por a veces no ver perdónate a ti también si crees que es necesario. Y libérate. Ya está. Bien. Ahora hazle saber al universo que hoy te liberas. Que hoy perdonas y te perdonas. para que llegue la seguridad de John a tu vida. La valentía. El amor. Y se dime qué fue a aprender muy que ir a esa vida. Recuérdame. a luchar a defenderse. A luchar y a defenderse. ¿Le faltó o lo logró? No. No lo logró. ¿No lo logró? No. Se conformó. Se conformó. Se conformó. Lo único bonito de esa vida fue su hijo. Lo único bonito. Así es. Ahora si hay una área de tu vida donde la sientas que se estanca y que te conformas es momento de salir adelante. De luchar. Pero en amor y por amor. ¿Listo? Bien. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Lleva la atención a tu cabeza llena de luz. Aquí tenemos un chakra y cubre. Llena de luz y cubre. En la garganta llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. También llena de luz y cubre. A la altura de los genitales y tenemos otro chakra. Es el chakra base. También llena de luz y cubre. Y ahora que llegues a casa y que pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profunda profundamente sabiendo que desde hoy todo será diferente. Y conforme pasen los días te sentirás segura te sentirás mejor y estarás con un hombre para compartir tu vida para ser una compañera como Melia con la prudencia de Melia con la fortaleza de John con el amor de Melia con el amor fortaleciendo tu corazón y tu espíritu. Ahora voy a empezar a regresar y voy a empezar a contar y te sentirás ligera, ligera muy tranquila como flotando. Uno estamos regresando dos dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. tres seguimos regresando cuatro te sientes ligerita ligerita cualquier sensación incómoda cualquier pesadez desaparece se va seguimos regresando cinco despierta ¿y dónde andaba usted? ay no sé hasta de nieve es que fue muy raro porque o sea me sentía de repente ahí pero de repente sentía que era como una película de repente sentía que era mi imaginación así pasa así pasa en algunas veces las sesiones se viven en primera persona y en algunas ocasiones se viven en tercera persona como si tú estuvieras observando ya una vez que te identificas con esa persona entonces ya podemos nosotros hablar en primera persona que fue lo que hicimos ok hiciste un nuevo trabajo sí estaba estaba preocupada porque me costaba mucho trabajo ver ver cosas o sea sí podía ver de repente visualizar detalles pero no podía ver realmente bien pues o sea bien bien pues es que apenas estabas entrando así como ¿no? sí porque por ejemplo la vida de meauti meauti ¿cómo se llama? alguien nombre muy raro yo tampoco lo supe pronunciar meauti meauti no sé estaba muy raro podía ver pero como fragmentos imágenes muy borrosas no podía ver entonces decía ¿por qué era más antiguo? lo que pasa es que nada más eso necesitabas ver eso es todo por ejemplo si se puede se puede que yo después hiciera esto sola normalmente necesitas que te vayan acompañando y ayudando en cosas porque puedes seguirte pero como no hay alguien que te vaya dirigiendo pues igual y te quedas dormida si pudiera ser ¿quizieras compartir tu experiencia? sí quisieras que luego pudiéramos compartir para otras mujeres que les pudiera ayudar sí está bien sí este pues es algo muy raro esa es la palabra es raro pero es interesante porque te das cuenta o sea yo como digo creí que era mi imaginación pero mi imaginación no puede visualizar detalles o nombres o cosas es como o sea con John o sea es un hombre muy común muy común y y dices o sea fue el primero que me llegó así John con Mauritier Mauritier también o sea fue el primero y ¿de dónde salió? no no tengo nada es muy interesante con mi padre y mucho aprendizaje tan poco rato sí la verdad ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí hablando del poco rato? no sé ¿cuánto? una media hora una hora un poco más de una hora quisieras dar tu autorización para subir tu video a la web sí sí está bien sí no hay problema ¿quieres decir la canción? ocho siete o ocho 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 de febrero del dos mil dieciséis eso ¿ya estamos listos entonces para la siguiente etapa de vida? sí ¿sabes? Gracias.